La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Fundación Vista para Todos, entregó sillas de ruedas que se ensamblaron en la institución de formación de la FAE. Los beneficiarios son personas con discapacidad. Así lo dio a conocer Fabián Lescano, director del ETFA. En el programa podremos apreciar lo que nuestros alumnos hacen en mecánica básica y es armar esas sillas de ruedas que van a ir en beneficio de ustedes, de los niños que están acá, de la dama y los caballeros que el día de hoy se hacen acreedores a estas ayudas. Las ayudas son dirigidas a personas que lo necesitan. De esta manera fomentan el espíritu de solidaridad en los jóvenes que se forman como soldados de la Fuerza Aérea y quienes estarán al servicio de la sociedad. Son ayudas que van en beneficio de la colectividad, porque estamos contigo Ecuador. Los estudiantes ensamblaron en presencia de los beneficiarios las sillas de ruedas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Quiero agradecerle a usted, licenciado Diego Benítez, por esa mano solidaria, por esa mano amiga que me ha extendido de mucho tiempo atrás. Y que no sea solo por el momento, que sea eterna. Ya hablábamos de que van a llegar más sillas de ruedas y ya nos pusimos de acuerdo para ver si continuamos ensamblando acá. En la primera etapa de la entrega de las ayudas se ensamblaron 140 sillas de ruedas. Los estudiantes están a la espera de que les entreguen más material para continuar con esta labor. Para Marca TV, Marcela Taco.